¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De tu boca solo salen puros gritos y reclamos Y yo te lo permito por lo mucho que te amo Pero sé que no es necesario seguirte aguantando Se nos va el tiempo en puras discusiones sin sentido Y cuando quiero platicar contigo Estoy atento, no me vaya a equivocar No tienes remedio Ya me encanta de ser el mismo tonto que siempre te busca El mismo idiota que te soluciona lo que no te gusta Que en todo se limita para que la niña no se sienta mal No tienes remedio Ya basta de tus juegos que lo único que haces es herirme Es que pensar que tu recapacita se me hace imposible Que no te sorprendas si algún día yo Dejo de perseguirte Y tú ya no tienes lucha, mi reina No tienes remedio Ya me encanta de ser el mismo tonto que siempre te busca El mismo idiota que te soluciona lo que no te gusta Que en todo se limita para que la niña no se sienta mal No tienes remedio Ya basta de tus juegos que lo único que haces es herirme Es que pensar que tu recapacita se me hace imposible Que no te sorprendas si algún día yo Dejo de perseguirte